Todo lo que debes saber para establecer expectativas en sus planes de SEO. Hola, mi nombre es Sebastián y soy experto en SEO y posicionamiento web en QA Digital Advertising. La optimización de motores de búsqueda es un proceso que requiere mucho trabajo, mucho tiempo y mucha paciencia. Y esto es porque el SEO es un poco diferente a otras estrategias de marketing y comprender estas diferencias será crucial para mantener el rumbo fijo y ejecutar una campaña de SEO exitosa. Dependiendo en qué punto se encuentre su sitio web, el SEO es un proceso a largo plazo que tarda aproximadamente de 4 a 6 meses en dar resultados. Toda empresa que te prometa ser número 1 en Google en un día es una estafa. Desarrollar y ejecutar su estrategia, investigar palabras claves y comprender su intención, crear contenido valioso y útil, atraer enlaces relevantes y señales de autoridad y resolver cualquier problema técnico que tenga su sitio web es un proceso que definitivamente no se puede hacer en un día. Siempre hay trabajo por hacer. El SEO no es un proyecto único. Los algoritmos de los motores de búsqueda siempre están cambiando en pro de mejorar la experiencia de sus usuarios y anunciantes, por lo que tenemos que mantenernos al día. Además de esto, tenga en cuenta que los motores de búsqueda no necesariamente interactúan con su sitio web de inmediato y les llevará más tiempo poner todos esos factores en su índice para que se ejecuten contra sus algoritmos y puedan evaluar su calidad, relevancia y autoridad antes de que estos cambios se reflejen en los resultados de búsqueda. Pero como todas las cosas, un gran trabajo conlleva una gran recompensa. Está comprobado que el primer resultado en Google se lleva entre un 30% y un 35% de los clics. Quiere decir que si solo una de sus palabras es buscada mil veces al mes, de entre 300 a 350 personas van a ser sus clientes potenciales. Por último, no olvide que el SEO no se trata de optimizar únicamente para los motores de búsqueda, sino también para las personas. Al final, los que generan negocios con su sitio web son los seres humanos reales. Los motores de búsqueda saben esto y tienen sus formas de medir y saber si las personas consideran un sitio web útil para lo que estaban buscando, analizando aspectos como el tiempo o la interacción que tuvo la persona con el sitio. Por ejemplo, construir su autoridad, crear contenido de calidad que sea útil e interesante para las personas y sea a la vez atractivo para los motores de búsqueda va a generar que cada vez más personas lo encuentren por las razones correctas. En el siguiente video hablaremos de qué son las palabras claves y por qué son tan importantes. ¡Gracias!